¿Cómo les va Roberto Cruz desde la CEPTA? Les quiero indicar la acción que acabamos de hacer, que es básicamente el gobierno regional nos solicitó hace un tiempo atrás indicar las iniciativas de inversión en cuanto vamos a, en este caso, a proyectar para este año. Les quiero comentar que básicamente esto no tiene orden. Primero que todo, esta acción tiene que ver con, el gobierno regional nos indica que tenemos tanta plata, necesito que ustedes, municipalidad, indiquen qué necesitan gastar este año. Por tanto, lo que viene más adelante es pasar por consejos para que ellos prioricen las iniciativas. Y eso les voy a comentar ahora. Son cinco. Habilitación de semaforización y demarcación vial de la esquina Ojea con Jacinto Márquez. Proyecto de construcción Patio Techado, escuela de la cantera de callejones, comuna de Codegua. Ya acá me quiero detener porque, a diferencia de los demás, este proyecto nosotros ya lo hicimos el año pasado y lo ingresamos acá. ¿Cuál era el pelo del por qué no se financió el año pasado? Básicamente era porque no tenía el permiso de edificación y no se podía sacar porque estaba en zona de riesgo. ¿Ya? El año pasado mandamos a hacer nosotros el informe de riesgo que, en el fondo, lo tiene que dar el visto bueno de dirección de obras hidráulicas. Y eso ya llegó el jueves pasado. ¿Ya? Por tanto, hoy día ya estamos para poder sacar el permiso de edificación. Tercera iniciativa, mejoramiento de plazoneta Oscar Casta. Mejoramiento de plaza poniente Villa Vista Hermosa. ¿Ya? Lo ideal ahí es poder cerrar la sede, que es básicamente, que se entregó el año pasado. Es que cerrar la sede y intervenirse espacio. ¿Ya? No modificarlo, sino intervenirlo. Agregarle más cosas. Y el último es la construcción del centro comunitario de rehabilitación. ¿Ya? Y hacerlo cumplir. Hoy día tenemos uno, pero en rigor tenemos que hacer y adecuarlo según los estándares que nos solicita el Ministerio de Salud. ¿Ya? Esas son las cinco. En rigor tenemos, para poder postular, 966, 961 millones de pesos en esas iniciativas. ¿Ya? Les saludo, que estén muy bien y van a tener luego noticias fiestas. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.